Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video con información, información que está surgiendo en este momento en redes sociales, como siempre antes de comenzar con el video, si te gusta el contenido que aquí subimos, la información que aquí te brindamos, pues te invito como siempre a que te suscribas a este canal y me sigas en cualquiera de mis redes sociales, Instagram, como Salseo de Fran, me puedes encontrar en todas las redes sociales. Si tú tienes que compartir algún tipo de información o te gustaría que le demos divulgación a algún tema, pues por cualquiera de mis redes sociales me puedes mandar dicha información y con gusto la analizaremos. Muy bien, como ya estás viendo en el título de este video, en este momento todo mundo, todas las notas de internet que se dedican a los espectáculos y los programas de espectáculos tienen en el título el nombre de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del difunto Joan Sebastián, ¿no? Pues desafortunadamente y tristemente para Maribel Guardia y la familia, Julián Figueroa perdió la vida, ¿no? Se encontró en su departamento ya básicamente sin vida. Maribel Guardia en un comunicado que hizo a través de su red social de Instagram nos menciona, nos comenta cómo es que sucedieron las cosas, ¿no? Vamos a leer el comunicado que dejó Maribel Guardia donde anuncia a todo el mundo el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. Dice lo siguiente, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa a quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y frivillación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor porque estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que estamos pasando. Sus horas fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión Maribel Guardia. Este es el comunicado que Maribel Guardia pues puso en su red social de Instagram en el que pues anuncia a todo mundo la causa del fallecimiento de Julián Figueroa. Fue un infarto, un infarto fulminante básicamente. Un muchachito muy joven como para haber sufrido de un infarto, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. En las redes sociales evidentemente mucha gente del medio artístico, de medios de comunicación, pues han lanzado sus condolencias hacia Maribel Guardia. Por ejemplo, Hannis Hosplin dice lo siguiente. Siento una tristeza por la muerte de Julián Figueroa. No puedo explicarlo. Cuando me enteré, sentí un escalofrío muy feo en el cuerpo y solo pienso en el dolor de su mamá. Ana María Alvarado por medio de Twitter dijo lo siguiente. Lamento profundamente el fallecimiento de Julián Figueroa. Maribel Guardia, no hay palabras para aliviar tu dolor. Te abrazo con mucha fuerza. Erika Buenfield, con todo el dolor, como madre, lamentablemente leo una noticia muy, muy triste. Mis más sentidas condolencias a Maribel Guardia. Un abrazo muy, muy fuerte. Descanse en paz, Julián Figueroa. Y así como estos mensajes, más y más gente del medio que conoció y trató a Maribel Guardia y a Julián Figueroa, se están uniendo pues para darle la despedida, las condolencias a Maribel Guardia, ¿no? También se está hablando de cuál fue el último mensaje que dejó Julián Figueroa en estos días, donde se habla y dicen que se refiere a su padre como que la pérdida de su padre desde hace ocho años, él no la no la había podido superar. Y estos fueron las últimas palabras que Julián Figueroa escribió hace un par de días. El último mensaje de Julián Figueroa para su padre fallecido, Joan Sebastián, dice lo siguiente. Que despacio, han pasado ocho años desde el día de tu partida. El tiempo sabe más amargo y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira. Cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo. Pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte. Una vez más, te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Un mensaje que realmente pues si te pone a pensar un poquito de que realmente Julián Figueroa pues a ocho años de la partida de su padre Joan Sebastián, él sentía todavía que ese dolor no, no había sanado. Él dice que cada día que pasaba, cada día que pasa, el dolor era mucho, mucho más grande. Lo cual nos hace entender o nos indica que él realmente pues nunca sanó esa parte de la pérdida de su padre, ¿no? Y mira quién lo diría, que hoy en día él, él fue el siguiente que fue acompañar a su padre, ¿no? Lo último que ha salido con respecto a la información que apenas hoy a las once cuarenta de la mañana dijeron es lo siguiente, nada, totalmente limpio, les van a dar comunicado de prensa, no hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural, nada. Fue el día de ayer cuando falleció, indicó el médico forense por medio de una entrevista. Así que pues así es la vida, ¿no? Desafortunadamente uno nunca sabe cuándo le llega su momento. Repito, un muchacho muy joven, con mucha fuerza, con mucha vida, con mucha carrera todavía por construir y desafortunadamente ahora sí que la muerte le llegó de manera completamente inesperada. Yo supongo que en el transcurso del día estará saliendo más información con respecto al tema. Ya vieron que Maribel Guardia pide mucha privacidad, pide mucho respeto a los medios de comunicación porque ella necesita en este momento su espacio, necesita estar con su gente, con la gente más cercana a ella para poder soportar, para poder aguantar el dolor que es la pérdida de un hijo. Nadie más puede entender más que las personas que han pasado por una experiencia tan terrible como esta que es la de perder, la de perder a un hijo. Pues básicamente con esto concluyo el video del día de hoy con esta información con respecto al fallecimiento de Julián Figueroa. Hay muchas asociaciones que también ya están dando sus condolencias. Por ejemplo, hoy a las 11 con 1 de la mañana, la Andy México también mandó sus condolencias diciendo lo siguiente. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Julián Figueroa, actor y cantante. Ha lanzado varios álbumes, entre ellos Julián Figueroa y su banda. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, escribió la cuenta de Twitter de la Andy. Y como estos mensajes van a estar saliendo muchos y muchos y muchos más en el transcurso de este día. La verdad, qué triste, ¿no? Imagínense, el único, es que esto es lo más fuerte, ¿no? Que es tu único hijo, único hijo entre Joan Sebastia y Maribel Guardia, ¿no? Y que ese único hijo, estando tan joven y con toda una vida por delante, decida la muerte, llegarle tan joven, qué triste, de verdad, qué triste. Pero pues nada, desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Maribel Guardia. Le deseamos pronta recuperación, pronta resignación. Yo con esto llego al final de este video. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la red. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente. Llega Carrosa Fúnebre al domicilio donde falleció Julián Fijeroa. Atrás, atrás, miren. Cancía, hacia atrás. Cancía, hacia atrás. ¿Cuál es lo último que se dice? ¿Qué fue lo que pasó con Julián? Se dice que fue una muerte natural. ¿Un ataque al corazón tal cual? ¿No se le encontró algún tipo de sustancias? Nada, nada. ¿Alcohol? Nada, totalmente limpio. Doctor, pero siento, fue un infarto fulminante. Les van a dar un comunicado de prensa. Ok. ¿Pero usted revisó ahorita el cuerpo? Así es, no hay lesiones, no hay violencia, no hay muerte natural. Oye, pero si hablaba de unas sobredoses, ¿qué haces? Nada. Nada, solamente. ¿No trae ningún tipo de golpes? Nada, nada, nada. Les van a hacer un comunicado de prensa. Ok. ¿Usted ya tuvo oportunidad de hablar con Maribel? Les van a hacer un comunicado. Hasta luego, obviamente. Muchísimas gracias.